¡Suscríbete al canal! Gracias, varios de ustedes estaban esperando esto ¿Y de qué estoy hablando? Es de Metro Royale Así es gente, ya lo teníamos confirmado, se los había avisado Ya tenemos fecha de familia, de salida y se los había yo avisado gente Y ahora ya tenemos Metro Royale dentro de lo que es la versión beta En las pocas veces que llegué a jugar Metro Royale, gente pues me acuerdo más o menos Qué cosas es las que trae este modo de juego, cómo es que se manejaba, el loot, entre otras cositas más Así que vamos a checar si cambió algo gente, si hay alguna diferencia Ustedes igual comentenme, la gente que le gusta este modo de juego, que le sabe ese tipo de cosas Díganme si hay alguna diferencia, hay cosas que no voy a notar obviamente Porque se los repito, este modo de juego no es un modo de juego que yo en lo personal me gustara mucho O que lo eligiera o que estuviera jugando una, dos horas o tan siquiera media hora Simplemente me metía yo ahí porque pues grababa yo un video y lo subía yo Pero no es algo que a mí me llamara la atención Así que para no hacer el video tan tan largo gente Vamos a empezar con lo que sería esto de acá Como ven aquí lo tenemos Vamos al apartado de Metro Royale, hay que descargar los paquetes Aquí quiero hacer un paréntesis rápido gente Y es que no había dado cuenta Pero en la parte de arriba Tenemos la fecha que va a estar Metro Royale ya oficial confirmado Ya dentro del evento, tenemos 20-21-8-24 Del 24 de Agosto al 15 de Noviembre Va a estar Metro Royale dentro de Pucki Mobile Va a estar como habíamos quedado lo que es toda esta temporada Recuerden que la temporada empieza en Septiembre Así que bueno, ya está aquí confirmado Ya no hay nada más que contar de la fecha Aquí la tienen el 24 de Agosto al 15 de Noviembre Ahora sí, sigue con el video Vamos a dar clic aquí en Start Game Y como ven directamente nos manda a directo Ya estamos adentro No se tardó nada No sé quién era ella, pero bueno Aquí tenemos varias cositas Ok, nos explica la tienda Sí, de estos y yo sí me acuerdo Aquí tenemos que le podemos comprar equipamiento Lo podemos equipar, ok A nuestra mochila, ponerle varias cosas Bueno, eso es básico, eso ya lo sé Honor Rewards, recompensas de honor Ok, podemos seguir rankeando O sea, no cambió gente Hasta donde yo me quedé Se podía rankear en Metro Royale Que de hecho muchos abandonaron el ranking clásico Por rankear en Metro Royale Ya es cosa de cada quien Pero bueno, aquí lo tenemos Pues este es el honor El Start, o sea, para iniciar partida Yo lo voy a cancelar tantito Confirmar right now Blablabla Ok, bueno Aquí lo tenemos RP Team En nuestro equipo Que podemos llegar a invitar Tenemos por acá lo que son los mapas Al parecer solo hay uno ya Es un solo mapa Recuerdo que había como tres modos de juego O sea Ah, miren, está atrasito Ah, sí, aquí está Vean Aquí lo tenemos por acá Que es básico, básico Y avanzado Avanzado Tenemos ahí Absolute modo Modo absoluto Modo avanzado En el de básico Tenemos igual Modo básico Undercover modo Varias cositas Esto según yo sigue igual O sea No cambiaron nada Simplemente lo regresaron Para que pues varias personas Lo pudieran seguir jugando Comandante Post No sé que sea Talento Talento sí recuerdo Que podíamos ir activando Algunos talentos Algunas cositas Las podíamos ir activando Gente Para que nuestro monito Tuviera como un super poder Más allá de ese tipo de cosas Misiones Las misiones siguen igual No sé si cambian de recompensas Ahí están viendo ustedes Las recompensas Creo que sigue igual Tenemos eso de M-E-M-X-P Es experiencia Que yo creo que es para ir subiendo De rango O ir subiendo nuestro monito De nivel Porque como ven Yo soy level 1 Pero eso según yo Sigue igual Gente Vamos a checar A lo mejor añadieron Un arma nueva No, nada Aquí tenemos El apartado de tienda Esto sigue igual Ahí está el arma Que tenemos por ahí Estas son todas las armas Hot items Según yo Todo está igual Hasta donde yo me enteré Y hasta donde supe Todo sigue igual Gente O sea No añadieron nuevas cosas No veo ni siquiera De las nuevas armas Que Puggy Mobile Ha añadido al juego No Nada de eso Todo sigue exactamente igual Vamos a darle inicio A una partidita Simplemente pues Para checar A ver Si todo está igual Dentro de los mapas Si les cambiaron algo Algún detalle Mientras Vamos lobby Si igual Lo de las armas Lo de la tienda de armas Si igual Las misiones Si igual Lo del ranking Si igual El honor reward Todo ese tipo de cosas Todo sigue igual Simplemente volvió Metro Royale A Puggy Mobile Y pues bueno Gente Ya estamos dentro De Metro Royale Ahí nos Nos explican un poco De que es lo que trata Este modo de juego Los que están interesados Pues ya van a saber Los que no O sea Hay varias personas Que tenían el gusto De jugar Metro Royale Porque ya no estuvieron Cuando estuvo Metro Royale Lo quitaron Pero bueno Aquí ya lo tienen Yo voy con una armita La misma armita Que está en el lobby Podemos comprar nosotros Nuestras armas Nuestro equipamiento Pero aquí dentro de partida Que yo recuerdo También podemos obtener Loot De pues los diferentes Zonas Diferentes casas Donde Estamos saliendo Va a ver Como monstruos No gente O personas Ahí Medias ficticias Que unas van a estar Como botitos Otras medias chetas Van a llevar equipamiento Cositas así Que yo recuerdo Según yo Va a ver aquí Esto es para aquellos Que son nuevos Gente Para aquellos Que son nuevos En el canal Pues bueno Les tenemos que ir Explicando Igual Ah que What the fuck Pues bueno No les pude Explicar Nada Gente Me volaron Los sesos No se ni siquiera Quien es Pero me voló Los sesos En fin Gente Ahí lo tienen Metro Royale Volvió Volvió No hay cambio Alguno Y la manera De juego Pues es sencilla Hay que sobrevivir En lo que más se pueda Gente Lo que más se pueda Lootear Lo que más se pueda Conseguir dinero Dentro de la partida Para así poder Comprar Armas Y equipamiento Lo que sería La tienda Del Hobby Pues bueno Gente La partida fue corta No fue mi culpa Díganle A ese botaca Que me voló Los sesos Y es el equipamiento Y me vuela La cabeza Pues reclámenle A él Si te gustó Este videito No olvides Dejarme Un buen Like Que eso Me ayudaría Un montón Compártelo Con tus amigos Para que también Se informen De este Nuevo juego Que está De vuelta Dentro De Puggy Mobile Y aquellos Que no tuvieron El honor De jugar Metro Royale Pues bueno Ahí tienen La gran oportunidad De jugar Este modo De juego Que en un momento Fue el hype De Pug Pero pues bueno Pasó de moda Algunos les gustó Otros no Ya es cosa De cada quien Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando subamos Un nuevo video Al canal Yo me despido Mi gente Yo soy Pleker Nos vemos En un próximo video Bye